Estamos en la librería de Norvén y trabajando, lavando los vidrios. Ahí está la escalera, ahí está mi cubetita. Aquí está el Bartó, trabajando. Todas esas pinches ventanas vamos a lavar. Vean como aquí el Chalán, hace unos años que le enseñe a trabajar aquí. ¿Ya vieron? Esa es la librería de Norvén, Washington. Ok, vamos a trabajar, me toca lavar toda esta parte de acá. Todo esto abajo, mientras ya aquí el Bartó ya se extingue la parte de arriba. Y ya me están picando los mosquitos. Bueno, vamos a trabajar.